Hola chicos, yo soy Lola Menina y hoy vamos a escoger un juguete de acá, bueno vamos a ir ¿Pero en dónde estamos? Estamos en la área de juguetes en Plaza de... ¿Cómo se llama esta plaza? De Sol Plaza de Sol Sí, se llama De Sol Entonces, vamos a escoger una... No, pero mira, a ver, acá hay Rainbow Alcoiris Bueno, o sea, ¿cómo se llama? Rainbow Alcoiris Acá hay la mina acá Aquí hay Magi ¿Ay, qué son? Aquí hay Magi Mixi Mira la conita Reina Isa, ¿qué es ahí? Ay, yo quiero sorrir Mira, acá hay varias Kyuubi Kyuubi A ver, pero... Bueno, te voy a ver... Vas a escoger solo una Pero a ver, piensa, piensa No, ahí hay cuatro, pero... Ah, mira, están estas Ah, también hay Tuti Tuti, sí, ¿esos cuáles son? Son estas Ah, como estas que están aquí Sí, son estas Ah, ok A ver, ¿cuál vas a escoger? Pues escoge solamente una Pero piensa, piensa Hay cuatro ahí Este ¿Y qué contiene? Contiene Su bebé Este... Su tenedor ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es ahí? Baby Alive Y bueno, tiene diez Surprises Entonces En el video Nos vamos A ver Bye